Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Hola, ¿qué hace? Vamos a empezar presentando a uno de los 26 semifinalistas del Festival de la Juventud. Así que han venido a visitarnos el intérprete y el compositor Carlos Seña, autor Carlos Seña y Alejandro Borbor. Vamos a escuchar este tema que está participando ya en el Festival de la Juventud. Les quiero desear muchísima suerte, chicos, porque de esta presentación depende su participación. El tema es Nadie compra el amor. Adelante. La contienda ganará el que malgaste más dinero en tonterías. Un magnate da un millón por garabatos que han llamado arte moderno. Tal parece que al excéntrico pintor y al comprador les falta un perno. Como prueba tendrán popularidad, el ambiente está apestando a vanidad. En un cuarto de un motel hay un cadáver con un cuadro y una nota. Es el cuerpo de un magnate que hace a poco había caído en bancarrota. El dinero no compra la eternidad, a la tumba nada llevará. Y la felicidad que siempre se ausenta en mundos de ficción y de apariencia. La amistad de verdad nadie la renta, nadie compra el amor. Él no está a la venta, él no está a la venta. La felicidad que siempre se ausenta en mundos de ficción y de apariencia. La felicidad que siempre se ausenta en mundos de ficción y de apariencia. La felicidad que siempre se ausenta en mundos de ficción y de apariencia. ¡Fuerte los aplausos! Entonces, bienvenido, Carlos Seña, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Besito? Ahí está, ¿qué tal? Bienvenido también. Él te estaba acompañando en esa canción que es Nadie Compra el Amor. ¿Por qué ese nombre? ¿Cómo se inspiraron? ¿En quién pensaron a la hora de cantar? Perdón. Bien, simplemente hicimos la composición con el amigo Alexandro Borbó, por ejemplo, bueno, que está en Chichapoyas, no ha podido venir. Pensamos más que nada un poco en lo social, en las muchas cosas que pasan a veces. ¿Y por qué eligen este ritmo de música? ¿Lo han podido también hacer en una balada? ¿Por qué este ritmo? Nosotros llevamos haciendo un buen tiempo flamenco y rumba flamenca con el maestro Flan Grimbirto y con otros amigos más. ¿Cómo así se animaron a participar en el Festival de la Juventud? ¿Cómo se enteraron? ¿Cómo fue el proceso? Yo estaba en la ciudad de Chichapoyas, que es mi tierra natal. De allá eres. De Chichapoyas, Amazonas. Un saludo para ellos. Saludo para todos Chichapoyas que nos están viendo. Mucho cariño. Y bueno, ya estando allá, tengo la voz, me pasan la voz unos amigos, Jorge Tinoco, Manuel Baca, en los cuales de repente me están viendo. Y bueno, me enteré por medio de ellos y ¿por qué no? Dije participar en algo muy distinto a lo que antes tal vez he participado. Y en unión de los amigos, más que nada, que siempre me gusta compartir con ellos. ¿Y cómo estás viviendo esta experiencia de participar en el Festival de la Juventud? Feliz, de verdad feliz porque de una u otra manera se suma una presentación más a la carrera de uno, que de una u otra manera estamos vigentes haciendo carrera con la música. Y bueno, felices de compartir bastante lo poquito que podamos al público, que es lo más importante. Todavía están en la etapa semifinal, están dentro de los 26 semifinalistas, han dado todo y si están aquí es porque tienen talento. Así que tienen que prepararse mucho porque pueden llegar también a la etapa final, que son los 10 finalistas del Festival de la Juventud. Sí, eso es lo que se busca, agradecer de todas maneras a Abday, a Panamericana Televisión, a ti, a tu gente de producción, a tu programa, que de una u otra manera abren las puertas para los nuevos talentos. Desde Chachapoyas, dice por ahí, ¿ves cómo, cómo, cómo se vienen desde provincias? Porque el talento está, lo único que falta son las oportunidades, pero en este caso Abday nos está brindando. Hay que aprovecharla. Muchísimas gracias, Carlos Teña, por acompañarnos en el programa. Te deseo muchísima suerte y que llegues, por supuesto, a la etapa final del Festival de la Juventud. ¡Gracias! ¡Gracias!